El P.S. de Euro 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 Tienes un poquito más de Euro El P.S. de Euro El P.S. de Euro El P.S. de Euro El P.S. de Euro Si, señor, toma el paul polo aquí mi P.S. de Euro Lo que pasa es que ¡Esto es el vino, amigos! Una vez que te sales... De marro, de culo... ¿Ahí que es ahí? ¡Un par! ¡Venga, chicos! ¡Bueno, pues dale ahí! ¡Dale! ¡Dándolo, dándolo! ¡Buena, buena! ¡Sí, señor! ¡En Catarina!